Nemesis fue creado a partir de un experimento, y esto desataría un virus que pondría en pánico a la ciudad. Nemesis intentaría matar a la protagonista, pero en las ocasiones que intentaba hacer esto, este fallaría más de una vez, y a la final, esta misma era la que acabaría con él. Agrieta un muro, golpea una puerta, para luego destruirla por completo. Puede romper el suelo, o con tan solo un golpe, rompe una parte del suelo para luego, destruir una gran parte de alrededor, hasta destruirlo. Rompe un muro para sujetar a la protagonista, rompe otro muro. Salta y destruye un pedazo de metal, puede detener un auto y destruye parte de este mismo, lastima a la protagonista, el cual puede resistir una explosión de un helicóptero, y en su segunda forma, ya puede hacer temblar un puente, el cual está hecho de metal, rompe una puerta, y al entrar rompe parte de un muro, salta y rompe una plataforma de metal. rompe el suelo, al caer rompe parte del suelo, de un ataque puede destruir parte del suelo. En su última forma puede destruir parte de un muro. Estas transformaciones de Nemesis también puede lastimar a la protagonista, cual ya dije que soporta una explosión de un helicóptero. Con todas sus hazañas, Nemesis llegaría a un nivel muro alto en fuerza y potencia destructiva. Su resistencia es muy buena, porque puede resistir disparos de las armas del juego. Resiste explosiones de granadas, o de un tanque. Resiste una explosión que destruye el escenario donde peleaba. Una explosión de un camión de gasolina. Aguanta una explosión de un vagón de tren. Es quemado por una explosión. Resiste la explosión de un auto. Resiste las explosiones de la arma lanza granadas. Resiste las explosiones de las minas que deja esta arma. Aguanta la explosión de un tanque, para luego resistir más explosiones de más tanques que se encontraban en el lugar. Aguanta rescargas eléctricas. Resiste ser prendido en fuego. O simplemente camina sobre este. Resiste una caída. Resiste la caída de un auto. Resiste disparos de un lanzacohetes. Aguanta que le choquen una rúa. Resiste el ácido. Para luego regresar en otra forma, resiste un disparo al hacer. Este debería de poder resistir lo que es capaz de destruir, así que su resistencia se queda en un nivel muro alto. Aún que Nemesis se vea como alguien muy lento, este tiene hazañas que son destacables, como recorrer pisos en tan poco tiempo para alcanzar a Gil, pero en sí su mejor hazaña es de poder interceptar un lanzacohetes, cuya arma que su modelo se parece la de un M202 Flash, y cuya velocidad máxima es de 114 metros por segundos, y la otra mejor hazaña es de poder atacar a Gil. Y esta tipa ya podía esquivar los misiles de la bazooka de Nemesis, cuyo modelo de la bazooka y sus misiles, se asemeja a de un Sabo Fosnamiesag 4, y su velocidad máxima que alcanza es de 290 metros por segundos, y con esto Nemesis estaría en la categoría supersónico en velocidad. Nemesis es un zombie, no está vivo, así que este no dependería de necesidades básicas de comer, dormir o descansar, así que su durabilidad es infinita. Aunque se vea que Nemesis es alguien que solo ataca por instinto, este puede razonar a cosas que le pueden hacer daño, y es algo estratega, porque este ataca de sorpresa. O sabe como ingeniar celas para poner en aprietos a la protagonista. O sabe como usar una arma de fuego, como una bazooka, o un lanzallamas. Y sabe como utilizar sus axe para su conveniencia, pero solo se limita a eso, así que su inteligencia no pasaría del promedio. Nemesis tiene habilidades especiales, que las cuales son, regeneración, al regenerar una extremidad, zombificación, a tocar a alguien puede convertir a un ser vivo en zombie, tiene un tentáculo, el cual puede atravesar a personas, o que puede atraerlas así a él, mutación, al recibir un daño notorio, este aparecerá en otra forma. Inmortalidad de vida eterna, al ser un zombie que no está vivo, este no puede morir por causas naturales, inmortalidad resiliente, este no debería morir por daños que pudieran ser mortales para un ser vivo, y por último tendría inmortalidad mediante regeneración. Ahora para casi terminar, las armas que posee Nemesis solo son dos, una de ellas es su bazooka, esta arma tiene la suficiente potencia como para destruir un helicóptero, o una cabeza gigante. La segunda es un lanzallamas, que puede lanzar fuego a distancia, y además puede lanzar proyectiles. La debilidad de Nemesis es que si recibe el suficiente daño, este estará fuera de combate por un tiempo, y así sería su ficha de resumen. Y también para la っ まá주, y así sería su ficha de resumen. La toda es una almacenada, es una almacenada, y así sería su ficha de resumen. Gracias.